En Tecamachalco, Puebla, violando todas las disposiciones del gobierno, se realizó una fiesta COVID el pasado domingo. Fiesta que además se salió de control, pues una de las asistentes, Sandra de 23 años, fue encontrada muerta. De Tecamachalco, Puebla, el domingo pasado en el Salón de Fiestas Villa Jardín, se efectuó una llamada fiesta COVID. El evento se realizaba de forma clandestina para generar la supuesta inmunidad de rebaño. A ella acudió Sandra de 23 años, quien murió en el lugar. La joven, que era madre soltera, fue encontrada flotando en la alberca del lugar el día lunes, cuando los propietarios retornaron tras darse por finalizada la celebración. Llamaron a los peritos. La Fiscalía Estatal de inmediato acordonó y clausuró el lugar. Ha trascendido que Sandra presentó fracturas de varias costillas, por lo que se presume que habría sido un feminicidio a golpes en medio de esta fiesta COVID, en la sesión de fotos. El gobierno de Puebla informó que la policía cibernética de la entidad ya rastrea a los organizadores de esta y otras fiestas COVID, señalando que tanto ellos como los participantes en este tipo de actividades serán acreedores a multas de 87 mil pesos y hasta dos años de prisión. Lo que no han dicho es quién mató a Sandra. Milenio Noticias.